Mi amor, quiero verte. ¿Tienes tiempo esta noche? Te amo. ¿Está sin 2? ¿Por qué no rue? ¿Qué no a nadie están aquí? ¿No se están tirando? ¿Cono se están? ¡ Amazonas... ¡I also te v магаз! ¿Ey hoy es día? ¿Cono o nos esperamos a dom recibir? ¡Nos s damos!! Adióces para ir al ser para있arlo! ¿Dómit forno que a didn't salir? ¿Hace qué緑 no? ¡Hace que hay allí, entretenantado, por lo que tenemos aquí! ¡Hace que hay mas de comer en el cuento! ¡Hace que hay un regalo de sus hijos! ¡Hace que hay que comer en el cuento! ¡Hace que hay unos buro! ¡Hace que hay que comer en el cuento! ¡Hace que hay, después! ¡Hace queinda será suyo! ¡Hace que hacer sus personajes pequeños! ¡Hace que él esté aquí que vaya bien! ¡Hace que hay unos buro ya! ¡Face que esté en el cuento! ¡Hace que��, después de que haya venido! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora vamos a explicar un poquito la partícula TO. En este caso, en este vídeo, la hemos utilizado en tres casos diferentes. El primero sería cuando hablamos de hacer algo con alguien. ¿Un ejemplo? Sí. Yo viajo junto a mi familia. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Eh... Alguien ha dicho algo. Esa persona ha dicho tal, tal, tal. ¿Ejemplo? Sí. Ella dijo o ha dicho que va a descansar hoy del trabajo. Sí. Sí. Pero... ¿Quién va a comer sushi juntos? ¿Quién va a comer sushi juntos? ¿Quién va a comer sushi juntos? Y el último ejemplo que vamos a enseñar hoy es sobre enumeración, dar ejemplos, por ejemplo. ¿Quién va a comer sushi juntos? Sí. En China y en Japón se usa el canji. ¿Quién va a comer sushi juntos? Sí. Espero que os haya servido. Tijadouis. Tijadouis. Piquita la sección de la carne.